Sí, la verdad que sí, muy contento, sobre todo por la victoria fuera de casa, que ya necesitábamos. Y bueno, como te has dicho, en lo personal, muy contento y bueno, solo toca seguir y seguir. No, sí, sí, el equipo tenía muchas ganas ya de volver a sumar D3 fuera de casa. Y bueno, venimos toda semana entrenando bien, mentalizándonos de que era una semana importante y bueno, se ha dado y muy contentos todos. Bien, 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 muy bien, la verdad, muy cómodo, los compañeros siempre me lo hacen todo más fácil y nada, como te digo, muy cómodo y físicamente bien y sensaciones muy positivas. No, no, está claro, la segunda división es una vía muy apretada que en nada cambia todo y nada, hay que hacer estos tres puntos en casa el fin de que viene y tenemos que seguir sumando D3. Oye, te hemos visto ahora la camiseta aquí del partido, ¿a quién se la vas a regalar? A mi madre, que hoy es su cumple y nada, que muchas felicidades mamá y que te quiero mucho. D3. 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 D3.